¡Hola chicas! ¿Cómo están? Pues esta es la segunda parte del video de lo que estaba enseñándoles de Hobby Lobby, porque salieron muchas cositas y pues se va a ser bien largo y conseguí, estos son de Michaels, tengo revueltas aquí pero ya no tengo las bolsas de Michaels así que pues yo creo que la mixé todo aquí y pues yo más o menos sé de qué tiendes cada cosa, estos por $3.50 y traen todas estas monas, los washi de esta colección, ya los tengo yo completos pero lo encuentro y pues me los traigo para completar, nunca están de más y conseguí estos, su precio era $16.99 como pueden ver, me costaron $4.29, $4.24 y les voy a enseñar como viene de adentro, esto está súper hermoso, me encantó, trae hojitas para poner este de decoración en tu planner, como pueden ver, no es el mismo diseño, yo pensé que era como hojitas así pero no, miren, está bien padre para hacer anotaciones en tu planner, está súper padre, todo, miren, trae las monitas, varios diseños, está todo bien bonito, miren, me encantó, lástima que solo conseguí uno de estos, me hubiera gustado conseguir más, pero ni modo, no me tocó, así que si me vuelvo a encontrar un libro de estos, obvio que me lo voy a agarrar, porque ya sé que traen bien surtidito de estos, miren, está bien, bien bonitos todos los diseños de las monitas, me encantaron, miren, este vale la pena, pues imagínense, valía $17 y solo par 4 y algo, está perfecto, así que me agarré este librito, pero voy a mandar bien busca caperuza, por si lo llego a volver a ver, barato, me lo traigo, para tenerlo, luego conseguí también este otro, este por $274 y su precio era de $11 y trae, son como tarjetitas estas, como de cartoncito, trae estas, todas son adhesivas para el planner, todas, estos los modelos no se repiten, solo traen una de cada diseño, pero es tan hermoso, miren, pero está bien, bien, bien bonito, este, lo que me compré, oh, esta edición en azul también la agarré, ya los tengo toda la colección, estos no tenían descuentos, estos creo que metí un cupón y me salieron como a $11, estos, pero como yo la quería tener completa mi colección de las monas y esta me iba a faltar, pues yo me lo traje, porque pues yo tengo que tener toda la colección completa, están hermosos, están bien, bien bonitas las monas, estos me encantaron, miren, con pollo, plateadito, estos están bien chulos, están hermosos, y tú puedes personalizar un planner y hacer una portada con las monas, ponerle letras, ponerle un paisaje, tú puedes hacer lo que quieras, que es lo mejor para usar estos, están bien, bien hermosos, todas las cositas, ay, eso, miren, que bonitos, están hermosos, qué bueno que sí me lo traje, porque la verdad está precioso, con razón, estos son los más, más, más bonitos que traen, muchas monitas sueltas, que te sirven para hacer muchas cosas, estos no los pusieron en especial, aquellas sí traen los bonitos, pero no traen tantas, y este trae muy bonito, yo creo que por eso es de los más, más bonitos que tiene, ay, a mí me encantó, está bien cute, todo, 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 está súper bonito, me gustan estas cositas, me entretienen mucho, y yo sé que a ustedes también les gustan, chiquis, está todo súper, súper lindo, a ver, qué más hay, ya este es el último, este es el azul, y está esta edición, este es otro modelo de los verdes, les dije que había como tres o cuatro ediciones de este, bueno pues ya también los verdes, este libro va así, trae estas que son las sticky notes, estas, estas, y de este lado, trae stickers igual, que los libros los otros, a ver, y este es el último, y este es así, trae todos esos modelos que están aquí atrás, y $4,99, esto también, ay otro color, otro modelo, y este es morado, otro más, les dije que andaba desatada, Está hermoso Son parecidos Pero no son iguales Estos están doraditos Miren Tren plata Tren donas, café, chocolate Galletas, zapatillas, bolsa Tren cuernitos Tren todas estas cositas Así, con los colores bien así, bien bonitos Bien suavecitos Tren rositas, si no me equivoco también Tren verdecito, azul Tren morado Tren rositas Más Tren un montón de estos stickers Y traen negro Luego que más compré en Hobby Lobby Conseguí Este Que Que me encantó Este no lo tengo Ven que yo casi tengo todos los modelos ya Así que este es nuevo Y yo no lo tenía Este me gusta por esto Tren piedritas Tren letras en rose gold Y trae todos estos stickers Que están aquí Y trae hojitas Que son este modelo Estos modelos que están aquí Trae 2, 4, 6, 8, 10 modelos de hojas Los stickers Estos otros que son con cardstock Y estos stickers que están acá Y de 9, 99 yo pagué solamente 5 pesos Estaban a mitad de precio Así que ya que los compré Y pues ya los traje Luego Que creen que compré Creo que esta máquina no la tengo Porque ven que ya compré La de hacer los sobres La de hacer La de hacer Este Los sobres de carta Y ahora compré este Para hacer estos pockets Para el Planet Que estos me faltaban Y solo pagué por la Esta De 25 dólares Me salió 14 Y todavía creo que Tuve un cupón de descuento De 20% off En toda la compra que tenía Así que me salió Creo que 10 11 dólares Esto Así que está bien Y tiene estos modelos De pocket Que hace Los sobrecitos esos Así que A ver que ya Nos las estrenamos Para hacerlos Y para practicar Y ya tengo mi otra máquina Ya Y está la otra De los sobres ahí Y yo creo que Ya voy a empezar A usar todas mis cositas Para ya Darles Uf Y acá está Otro libro De stickers Estos igual Valían 20 dólares Van 4.99 Y Voy a ver Que modelos son Son más chiquitos Los de estos Me imagino que Es para la edición Más pequeñita Pero son casi Casi que los mismos Parecidos A los modelos Que todos Ahí está bien bonito Ese del 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 Alberta Trae una En un cactus Dejenlo Busco Para que se los Enseñe Que es uno Que está bien Curiosito Ah Este trae mucho De cositas De verano De alberca Y así Este A ese Si son diferentes Se parecen Pero no No son los mismos De estos Y tengo este Otro Que parece El mismo Que les enseñé Hace ratito Entonces Lo conseguí Dos veces Si Lo conseguí Dos veces Este Que bueno Miren Esto es bueno Conseguí este otro Por unos 50 También De las monas Estas Que traen Estos diseñitos Y de Hobby Lobby Oh Ya caben estos De Hobby Lobby Y una vez voy a aprovechar Les voy a enseñar Este libro Chicas Este libro Es de los De 20 dólares Así parecido Al diseño Pero de la marca American Craft Creo que es Y Conseguí Este libro Por la módica Cantidad De 3 pesitos Y trae Todos estos Diseños Está Perfecto Este lo agarré En Marshall Miren Que bonito Está Miren Que hermoso No lo había revisado Está bien bonito Yo lo agarré Porque estaba barato Y dije Hell yes Me lo llevo Se queda No me lo llevo Está barato Es de aquí Dije Vámonos Ya saben Que yo siempre Ando cazando Los descuentos Para los Las orillas De los folders O para divisores De los planes Están perfectos Estas Las banderitas Oh Estos están Muy bonitos Miren Traen De weather De weather De dinero De teléfono De basura De regalo Está perfecto Por 3 pesos ¿Quién le va a decir Que no Miren Trae abecedario Ni había visto Que traía estas letras Está perfecto Y lo bueno Que conseguí Otro Uy No Está hermoso Esto Trae Washes Para decorar El plane Uy Recordatorios Trae bastantes Uy Trae frases Está perfecto Miren Está súper bueno Y el precio Ni se dedica Uy Letras en confeti Miren Que bonitos Están Hoy pensé Que eran dos Es una Dejen ver Oh Esta está padre Miren Y estas son De las que son Transparentes De la orilla No es el que queda Blanco Este es transparentoso Se ve bien bonito En los planes La decoración Está buena La calidad Y el precio Ni se diga Está todo bien Bien bonito Ay La máquina de escribir Me encantan Las máquinas de escribir Está bien Bien bonito Miren Está súper 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 padre Y ya es todo De este Y de una vez Les voy a enseñar Algo que ordené En Amazon Pague Ay No me acuerdo La verdad No me acuerdo Cuánto pague Y pues Continuamos Chiquis Pues conseguí Un set De brochas De maquillaje Bueno Fueron dos No fue uno Fueron dos Verdad Unas Les agarre En este tono Los gold Y se las voy a mostrar Son tipo edición Como si fueran De Sailor Moon Así Me costaron 12 dólares Me parece En Amazon Son así Y son rositas De la puntita Esta es una Esta es otra Igual Trae una lunita Atrás Con sus piedritas Miren Super linda Su brochita Rosita Esta es otra Así Con su brochita Rosita Igual Esta es su mallita Para que no se dañe Vienen bien protegidas Esta es otra Igual Rosita Están bien hermosas A mi me encantaron Por su Su decoración Como para la decoración Ahí del vanity Está perfecta Esta esta Que es para la ceja Así Están bien bonitas Esta otra Miren Están bien Bien bonitas A mi me encantaron Y por 12 pesos Te da todo el sed Está bueno Esta este otro Miren Están bien bonitas Y esta Este otro Miren Que belleza Y su piedrita Rosita La que trae Es un rosita Bien suavecito Así Bueno Compre estas En Rosgol Y traen su bolsita Así Para que las metas Aquí Están bien Chula Y de veras Se me había olvidado Enseñarles las uñas Porque me dijo Wendy Que las quería ver Y se las voy a enseñar Mi diseño de uñas Pues es así Esta Es así como de gel Transparente Esta Traía esta piedra También Y traía dos piedritas Aquí como estas De las dos puntas Aquí Pero ya se me cayó Como la bolustrada Se me las puse Hace como El jueves Cumplo dos semanas Ya Y pues están así Y este trae Unas piedritas Las florecitas Estas son así Brilla mi bolito Y este es así Aquí están amiguitas Ya El diseño De las uñitas Y pues déjenme Les enseñar Este otro paquete Pedir los dos modelos Porque me gustaron Y creo que había otro Terceo Pero el otro No sabía tan bueno Como este Esta es una edición Dorada Igual traen su bolsita Esta rosita Y esta pues Lo que no me gusta Estas Que no vienen Combinados Los colores Miren Se ven un poquito Más feitas Pero Quería tenerlas También Así que para la colección Todas las de estas Tendrían que venir Todas así Doraditas Completas Están muy bonitas Para decoración Están bien O por lo menos Las habían combinado Con rosita Pero esas que traen Plata No No me convencen Mucho Esas si me gustan Porque traen rosita Miren La piedrita Están bien bonitas Están padres Se ven bien bonitas Bien curiositas Ay esta me encanta Porque traen Pedrita azul Y rosita Lo que no me gustó Es este color aquí Le fallaron Le fallaron Y las otras Se veían Más feas todavía Así que conseguí Estos sets Ediciones de Sailor Y pues aquí está La bolsita Y pues Estas son Todas las compras Por ahorita De los dos videos Que les voy a subir Espero que todo Les haya gustado Y pues Nos vemos En más días Con otros videos Tengo cositas Del dólar Que se las voy a enseñar Y tengo Compras Sanrio Ahí También se las voy a enseñar Y voy a ver Que más me falta Y cositas de online Que estuve comprando En ebay También tengo ahí En una caja Les voy a enseñar Todo el video junto De cositas De Hello Kitty Y Sanrio Para que no me haga bolas Todas aparte Y pues Bye Se cuidan chicas